Música Mis galifardos, mis pichurros, mis gonos, reitas, bienvenidos a un nuevo video de Yo Te Recomiendo Sección que si no han visto o no se acuerdan como funciona Nosotros les damos 3 razones por las que les recomendamos una película, una serie, un libro, un videojuego, un lugar, etc. Hoy voy a recomendarles la serie The Voice No, 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 no The Voice, no The Voice, la de Amazon Prime, hombre, la de los superhéroes esos hijueputas La primera razón por la que les recomiendo esta gran historia es por su creador Esta historia viene basada en un cómic llamado The Voice Y esta escrita o es creada por Garth Ennis Quien catapultó historias de DC, de Marvel como Punisher y como Constantine Y también hizo sus obras propias como son Preacher y Crosset Sobre todo Crosset es una maravilla pornográfica violenta que, en serio, si no la han visto, no la han leído, búsquenla y se van a sorprender Así que por la crudeza de sus creaciones, los buenos hilos argumentales, lo fascinante de sus perfiles psicológicos en sus personajes Es algo que ya sabemos cuenta con un sello de calidad La segunda razón es por el showrunner, por la gente que está adaptando esta obra a la televisión Y son dos viejos conocidos a los que nos gusta ese estilo de comedia burda, de comedia antipática, de comedia socialmente inaceptable Que son Seth Rogen, Evan Goldberg, que vienen trabajando en películas como Superbad, Pineapple Express Y que son unos grandes genios de la comedia actual De esa comedia que realmente está llena de sexo, de droga, de violencia y que es muy divertida Y que estas personas, Seth Rogen y Evan Goldberg, sean los que estén encargados de hacer la adaptación de esta obra del cómic a la televisión Es un motivo suficiente para darle una gran oportunidad si no lo han hecho y ver esta obra original de Amazon Prime Y la tercera razón es por su temática Obviamente, si ustedes solamente quieren ver algo con contenido altamente sexual, altamente violento, altamente cómico Esta serie los va a llenar y los va a dejar satisfechos Pero también tiene un contenido, digamoslo de crítica social y de crítica política del actual momento en el que estamos viviendo No solamente Estados Unidos, sino también muchos sectores latinoamericanos En el que estamos viendo que el poder está cada vez más llevado Que nos están coartando libertades y que nosotros por esa falsa seguridad que tenemos Nos dejamos y nos pretendemos hacerlos imbéciles y no nos damos cuenta de las cosas que están pasando Y mientras matan líderes sociales y matan un montón de gente Pero bueno, nosotros estamos seguros en nuestra burbuja Entonces, que sigan ellos gobernando, que sigan ellos mandando Esa crítica social está muy bien elaborada, está muy bien hecha Ya dije, y lo vuelvo a repetir También está lo desparpajado, está lo llevado, está el sexo, está las situaciones jocosas Las WTF que tanto le gustan a muchas personas También le gustan a mí, por eso se los estoy recomendando Pero lo más importante realmente es esa crítica social ahí metida Para que nosotros aprendamos un poquito Es decir, para decirlo de otra forma Si estos superhéroes de mierda, estos hijueputas que están aprovechándose de su poder Y aprovechándose de la imbecilidad de un pueblo ridículo y cobarde Fueran colombianos, seguramente serían del centro democrático Un saludo para ellos Así que ya lo saben, estas tres razones por las que les recomiendo de hoy Si no tienen Amazon Prime, búsquenlo Es muy, muy barato Y realmente vale mucho la pena Este servicio streaming de Amazon Prime cuesta 2 dólares 2.99, algo así, no recuerdo ahorita bien Son como 10 mil pesos mal convertidos Porque el dólar sigue subiendo, entonces bueno Pero es muy barato, es demasiado barato Obviamente después de los primeros 6 meses Sube al doble, porque pues esto es una cosa de prueba Así que tienen que aprovechar Realmente hay muchísimas cosas buenas en Amazon Prime Por lo que creo que deberían también Meter entre la recomendación de The Voice Tener de una vez su streaming de Amazon Prime Y ver muchísimas producciones originales muy buenas Como Godomens y... ¿Cómo es que se llamaba esta? The Thick Bueno, igual También quiero darle las gracias a mucha gente Que si nos siguen, nos apoyan, nos ayudan Yo te recomiendo Hace poco, bueno hace rato Fue uno de los primeros capítulos que hicimos Recomendamos la serie de Umbrella Academy Y alguien que no la había visto Y vio la recomendación Siguió la serie de Netflix La vio y le gustó mucho Y entonces nos mandó este videíto Bueno, hola chicos De Somos Calderón Soy Lina María Belandeado Como ustedes me conocen como LinkAid2096 Pero les quiero dar la razón Les gracias por En su canal por Recomendarme la serie O sea, la verdad Y pues ahorita hace como una hora Acabé terminarla Y pues la verdad Chicos, la verdad Me encantó la serie O sea, en serio La recomiendo al 100% Y pues Bueno, unas cuantas razones Tenemos para recomendarla En primer lugar Que los efectos son buenos O sea, los personajes Los actores Pues sí Como que me decían Wow Me encantaron Me fascinaron Y pues de resto ¿Qué más? La verdad En serio les agradezco Digamos Esa serie O sea, la verdad Aunque el último capítulo Me dejó como un poquito Concernada Me dejó como Yo sé que ustedes también Le hablamos de como Que uy ¿Qué ocurrió? ¿Qué va a pasar? Y todo eso Entonces pues la verdad Chicos, les quiero dar Como unas gracias Muchas gracias a Link Por las palabras Por su tiempo Por grabar esta pequeña reseña De Umbrella Academy Les recomiendo mucho Que sigan su página En Facebook Y también tiene Un canal de YouTube Así que síganla Si quieren Y búsquenla Muy recomendable también A esas personas Que tienen su tiempo Para nosotros Darnos una reseña Darnos una opinión Y hacer una contertulia Entre comillas Virtual Para nosotros Empezar a conocer Y hablar más De estos temas Y conocer gente Que le gustan estos temas Que tanto nos apasionan A nosotros Sin nada más que decir Darles las gracias Por ver el video Verlo hasta el final Darle like Comentarlo Compartirlo Etcétera Etcétera Si ustedes están de acuerdo Con esta recomendación Que les doy Por favor Dejen sus comentarios Y nos dicen cualquier cosa Sobre lo que dijimos O si están en desacuerdo También Y si quieren Que recomendemos Alguna cosa Algún local Alguna figura Alguna cosa Que ustedes vendan Y díganos Si nos ponemos En contacto con ustedes O si quieren salir Yo te recomiendo O mandarnos un pequeño video Como hizo el link Aquí están bienvenidos Y lo hacen En nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook Obviamente Whatsapp Que es la más cómoda La más fácil Para que nos comuniquemos Pero lo que les pedimos Primordialmente Es que por favor Estén Por favor Por favor Estén suscritos A Youtube No se les olvide Somos Caldebrón En Youtube Somos Caldebrón Ya empezaron los redes en Castilla Que no pueden faltar Y una vez hecho esto Dan Clic a la campanita Para que Youtube Les notifique Cuando este par de superhéroes Han subido nuevo contenido Soy Alejandro Duarte Carecidamente Pidiéndoles que por favor Por favor Se porten bien Un poquitico menos Y les mando un beso Que me deja concha Chao pues Chao 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 Chao